Buenas tardes, en este domingo 1 de junio, en primicia de este programa de televisión española, la 2, los jueves, el periodista que esta vez han entrevistado ha sido Alfredo Relaño. Yo me sonaba, pero como estoy desconectado del deporte hace mucho tiempo, él es el jefe de, ha sido el jefe de deportes en el país, director de la AS, creador y director del día después, y ha descubierto talentos periodísticos como pueden ser el inolvidable Michael Robinson o, cómo no, Valdano. Es otro caso donde el espectador, en mi caso, no tiene ningún interés y tiene prácticamente absoluto desconocimiento del personaje y la que le entrevista Lara Siskar, su equipo por descontado, el equipo de televisión española, consiguen hacerle, hacerte querer con el personaje, su vida, milagros, su sinceridad, sus aciertos, alguna de las equivocaciones que ha tenido sin ningún tipo de problema, lo que lo dice, juntamente con los personajes que colaboran al hablar de el perfil psicológico de este, parece ser gran periodista, Alfredo Relaño, que le coge ese afecto, porque de aquello desconocido se hace un poco la luz y nos hace un poco mejores. Gracias a todos. Hasta pronto, espero.